Hay dispositivos que son falsos, que es un skimmer completo. Que a veces... Toda la maquinita con el número. Todo el dispositivo es el skimmer. Pero ahí estamos liquidados por detectives. ¿Cómo identificamos un skimmer completamente falso? Salvo que tú nos digas, digamos, que fijarlo. En ese aspecto sería importante que las personas sepan que cuando van a un restaurante, por ejemplo, y deslizan la tarjeta y arrojan un error, sería importante que no se olviden de ese detalle. ¿Por qué? Tal vez el tema de evitar la clonación no se va a poder. Porque la máquina va a almacenar todos los datos. En este sentido, si la máquina es capaz de almacenar toda la banda y mi clave, si yo tengo dudas, tengo sospechas, cambio la clave. Pero yo a cada rato cuando voy y compro... A cada uno preventivamente. Sale, no sé, dos, de cada dos compras, una... Ah, no, marco, la tarjeta, me la presta de nuevo, por favor. Sin fondo, sin fondo, no tiene que ver con tarjeta sin fondo. No, 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 es que siempre... No hay señal o tira error o error de comunicación. Sí, claro. Error de comunicación. Eso es típico. Entonces, ¿cómo vamos a andar desconfiando de todas las partes? Bueno, básicamente los comercios, como restaurantes, tal vez bombas, puede ser, y con estas máquinas que son inalámbricas, principalmente. El tema, por ejemplo, de quizá un supermercado donde hay muchas cámaras, tal vez cueste un poquito más, ya, pero sería importante que la gente ponga un poquito de ojo en estos comercios donde llevan a la mesa una máquina. Claro, eso solo, ahí está el riesgo. Entonces, detective, para condensar lo que usted nos ha dicho, cada vez que lleguemos a un cajero automático, chequear el dispositivo donde uno pone la tarjeta para que no esté esta tonterita que se llama skimmer. Mira que simple es, mira que fácil es caer. Con esto, esto puede estar puesto en la puerta o puede estar donde uno introduce la tarjeta en el cajero y te la copia con ese lector que tienen ahí, te la copian y jodiste. Ya, chequear esto, mover dónde está o que esté hacia adentro. Chequear también el teclado, que sea de verdad, el verdadero. Tapar para obstaculizar las cámaras que están instaladas. A la gente le cuesta un poquito porque resulta extraño. En el cajero automático a veces está la fila y uno tapando, es como la gente... Muy paranoico. Lo más que el chileno tiende a ponerse muy encima de uno, entonces como que... Yo siempre lo hago en toda casa y digito bien rápido los números. Porque hay gente que empieza a ponerla uno, cuatro... Y lo otro que usted decía es que cuando uno tiene dudas, pum, rápidamente cambiar la contraseña. Cambiar la contraseña es lo principal porque en muchos casos de clonación se da que el dispositivo queda instalado, por ejemplo, en un cajero automático, anda este tipo en un restaurante clonando tarjetas, pero el tema de la clonación se produce a fin de mes. Claro. ¿Por qué? Porque esperan que las tarjetas, digamos que las víctimas tengan dinero. Claro, claro. Y eso es muy importante lo que tú estás diciendo porque además hay que estar muy atento a su estado de cuenta. Claro. Y revisar, porque efectivamente de repente uno pasa por alto y no revisó la cartola que te mandan del banco, que se yo, que sale una compra que en Curicó, uno no ha ido a Curicó o en una tienda donde no acostumbra a comprar, ahí uno inmediatamente se da cuenta y puede ponerle fin, aunque ya te han hecho un daño, pero no para que no lo sigan haciendo. Y para poder hacer la denuncia es importante la revisión de sus compras. De las cuentas. Oiga, detective, en estos casos, cuando uno es víctima de una clonación, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del banco o de la persona? A ver, hay que analizar los casos porque depende de la postura de donde se mire. Tal vez el banco puede decir, bueno, en definitiva la gente es la responsable porque la clave es personal y la tarjeta se la entrega a ellos. Y desde el punto de vista de las personas podrían decir, mira, yo pienso que el banco podría ser responsable porque ellos no están alerta de que estos sujetos instalen estos dispositivos en los cajeros. Depende del punto de vista. Eso va a ser ahí una peleita. Claro, no, no, no. Agradecemos mucho la presencia del detective Daniel Lobos, que estuvo con nosotros esta mañana, explicándonos cómo prevenirnos. Es súper importante lo que dijiste. Las tarjetas las tenemos todas como los celulares. Entonces tenemos que saber cómo defendernos. Y no ser estafados.